La Copa Avan, una categoría que va a correr junto al turismo nacional y que está buscando a los jóvenes pilotos, los nuevos talentos del automovilismo argentino. La categoría va a comenzar el 20 de marzo y ya tiene una veintena de participantes. Vamos a dar a conocer quiénes pueden participar justamente en la Copa Avan. El objetivo de la Copa Avan es formar una categoría escuela, en donde pilotos con o sin experiencia puedan prepararse técnicamente y en muchos aspectos de esta disciplina e inclusive de otras disciplinas que son necesarias para el desarrollo como piloto, como deportista y hasta como ser humano, como persona. Y hay un equipo interdisciplinario trabajando para eso, una parte fundamental en el objetivo y que mientras se van formando también van conociendo los escenarios y conviviendo con el primer nivel nacional y, me animo a decir, a nivel latinoamericano. A los pilotos, aparte de enseñarles a manejar un auto de turismo, ¿en qué otras partes se los capacita? Se los capacita en muchos aspectos. Se trabaja en la parte física, en la parte mental, en su cuestión comercial, sobre todo ahí haciendo hincapié en las redes. En la parte técnica también hay gente que trabaja directamente en los autos y están en contacto con el piloto. Se conjuga en todas esas cosas y trabaja para que ellos vayan absorbiendo. Y todo esto que suceda también con un auto de la más alta tecnología y ya con una potencia considerable. En la primera etapa, sobre todo, se prepara progresivamente antes de poder, como quien dice, acelerar y poder disfrutar de la potencia. Se hace mucho hincapié en la parte técnica, que no haya errores desde el inicio. Tenemos un equipo muy bueno, gente capacitada y con muchas ganas para que todo esto sea de la mejor forma y que sea lo mejor para el piloto.